Y bienvenidos al Pleno Ordinario, que se celebra con un día de retraso, pero bueno, ayer era el Día San Juan y era fiesta recuperable, pues consideramos que era mejor, porque además había bastante personal que no estaba ayer efectivo y, por tanto, lo pasamos al día siguiente. Empezamos por el punto primero, aprobación si procede de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión sobre la reacción del acta anterior? No, pues pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Oscar, ¿su voto? Ah, vale. Sí, Oscar, en verdad, no estaba. Ok. Muy bien, pues por diez votos a favor y una abstención o un no voto, se aprueba en la sesión anterior. Bueno, he de decir que por motivos de vacacionales y de derechos de la secretaria accidental, está supliéndola hoy Sandra, que es la técnico de Administración General. Así es que hoy tenemos un poquito más de condescendencia con ella, porque no es habitual que esté ya en estos sitios y, bueno, pues igual hay que echarle una manita. Bueno, punto segundo. Resoluciones. Sandra, cuando quieras. Se les ha entregado… Espera, espera un segundito. Se les ha entregado a los concejales la relación de las resoluciones desde el número 2021-0787, de fecha 21 de junio de 2021, a la número 2021-0346, de fecha 18 de marzo de 2021. En la relación entregada contiene el número de la resolución, la hora y fecha de su omisión, así como un extracto de su contenido. Asimismo, se da cuenta de las siguientes resoluciones de la Alcaldía en las que se establece la obligatoriedad de dar cuenta al Pleno. Resolución número 2021-350, de 22 de marzo de 2021, en el que el señor alcalde resuelve la aprobación del expediente de modificación de créditos número 3-2021 en la modalidad de incorporación de remanentes de crédito, que conlleva diversas altas en la aplicación de gastos y que se financiará por un importe total de 179.142,62 euros. Resolución número 2021-351, de 22 de marzo de 2021. El señor alcalde resuelve la aprobación de la liquidación del ejercicio 2020, cuyo resultado presupuestario es de 508.180,41 euros. El resultado, junto con el remanente de tesorería y el estado de liquidación del presupuesto, se unirá en el expediente de la cuenta general del ejercicio 2020. Resolución número 2021-436, de 7 de abril de 2021. El señor alcalde resuelve las delegaciones específicas de competencias en las diferentes concejalías con motivo de las nuevas tomas de posesión. Y la resolución número 2021-682, de 26 de mayo de 2021, por la que se resuelve la aprobación del expediente de modificación de créditos número 8-2021 en la modalidad de generación de créditos por ingresos, que conlleva diversas altas en la aplicación de gastos por un importe total de 53.323,20, que se financiará con el alta en la partida de ingresos por el mismo importe, 52.323,20 euros. Muy bien, muchas gracias. Vamos por enterados y pasaríamos al punto tercero, comunicaciones oficiales. Se da cuenta de las siguientes comunicaciones oficiales. Resolución recibida el 17 de junio de 2021 con registro de entrada 1.196 por la Diputación Provincial de Alicante, por la que se resuelve la convocatoria de concesión de ayudas para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gastos sin propietario. Resolución recibida el 12 de mayo de 2021 y registro de entrada número 934 por la hora Servicio Valenciano de Empleo e Información, por la que se resuelve la concesión de una subvención del programa ENCOR 2021 por un importe de 18.961,35 destinado a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad. Resolución recibida el 18 de mayo de 2021 por la Diputación Provincial de Alicante, por la que se aprueba la concesión de una subvención por importe de 30.756 euros destinada a sufragar prestaciones sociales por situaciones extraordinarias provocadas por la COVID. Resolución recibida el 13 de mayo de 2021 por la Diputación Provincial, por la que se concede una subvención por importe de 30.731,85 euros con destino a minimizar el importe económico que el COVID está suponiendo sobre pymes, micropymes y pequeños empresarios autónomos. Resolución recibida el 26 de mayo de 2021 por la Diputación Provincial de Alicante, por la que se aprueba la concesión de una subvención por importe de 65.310 euros destinada a sufragar los gastos sociales de atención primaria del Ayuntamiento durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Y, por último, la resolución recibida el 25 de mayo de 2021 por la Diputación Provincial de Alicante, por la que se concede una subvención nominativa en especie para el suministro de 6.150 mascarillas quirúrgicas para evitar la propagación del COVID-2014. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Nos damos por enterados. Bueno, pues todas estas resoluciones vienen motivadas por la solicitud de las distintas convocatorias de ayuda, tanto a la Diputación Provincial de Alicante. Pasamos al siguiente punto, punto cuarto, acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno. ¿Hay algún acuerdo? Sí, en este caso se da cuenta de un único acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 20 de mayo de 2021 en relación a la expropiación forzosa de la vivienda de la calle Raval número 40. Se acuerda aprobar definitivamente, ante la ausencia de alegaciones o oposiciones, la relación concreta individualizada y valorada de los bienes a ocupar necesariamente para la ejecución de la obra. Declarar la necesidad de ocupación del bien descrito, notificar estas acciones individualmente y publicar el acuerdo abriendo un periodo de información pública durante un mes en el BOC y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia. Muy bien. Sí. Ese es la casa del racó de Dorita, de Queputia al Calvari. Finalmente ya se ha aprobado la Junta de Gobierno, se han hecho todos los trámites. Ahora estaba en publicación en un medio de comunicación, creo que has leído. Y el siguiente pas, pues supone, no está la secretaria, pero supone que ya que es depositar los diners en el juzgado de alguna forma e iniciar los expedientes de río. Sí, sí, sí. Es que ha cambiado varias voltas de titular. Porque era el Sabadell, el Sabadell le iba a pasar a Sòlvia, Sòlvia le iba a vender un fondo de inversión, el fondo de inversión le iba a tornar después a Sòlvia el par de los productos, tal, que porten donantes tratando de averiguar contra el que se ha quedado. Y si no hay que estar aquí, puede emanar e iniciar estos trámites. Al final, bueno, pues ya parece ser que está todo en marcha y, bueno, pues a ver si... ¿Cree que será una cosa buena para todos? ¿Verdad? Sí. Sí. La verdad que... Sí. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, pasamos al siguiente punto, punto quinto. Dación de cuenta del cumplimiento de los criterios establecidos legalmente en relación con las inversiones financieras sostenibles. ¿Algo un resumen, Sandra, si te parece? Sí. Muy, muy resumido. Bueno, todas esas subvenciones de la Diputación que se han financiado inversiones, que se han financiado con el remanente de su soberbia, hasta este año, los años anteriores, se exigía que fueran financieramente sostenibles. Era una de las cuestiones que dijeron, bueno, usted haga inversiones, pero que no generen un mayor aumento del gasto en hacer esas inversiones. Y una de las obligaciones que hemos dí a la Diputación es que anualmente se dará cuenta al Pleno de ese cumplimiento, de que las inversiones siguen siendo sostenibles, que no han generado un mayor gasto para las arcas municipales, incremento de personal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues WIS se da cuenta de cuatro o cinco subvenciones desde el año 2014. Depende de la duración de cada una de las inversiones, pues se da cuenta de… Sí, sí, sí. Yo había una cuestión que no había leído, que en la que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es un informe técnico, pero sí que lo quiero resaltar, porque pone aquí en concreto que la renovación del alumbrado de la Organización Llano Pastores no ha generado ningún gasto, no ha reducido los gastos, y efectivamente ha reducido los gastos y no poco. Entonces, creo que ese dato lo revisaremos para dar más cuenta fidedigna de la realidad, pero evidentemente pasar de 200 vatios o 150 vatios a luminarios de 50 vatios en LED genera un ahorro importante, ¿vale? No está cuantificado, supose que, bueno, pues debe de ser un error, pero bueno, al fin y al cabo lo que diamos es que es inversiones en seguros sostenibles y no han generado un aumento de gasto, ¿vale? Pues nada, si vos pareis ver lo damos por enterado, es simplemente un trámite administrativo para la Diputación. Pasamos al punto sexto, remisión de información al Ministerio de Hacienda. Dar cuenta del primer trimestre de 2021. Sandra. Se ha dado cuenta el Ministerio de Hacienda dentro de las obligaciones que tiene el Ayuntamiento de remisión periódica de información económica. En primer lugar, del periodo medio de pago correspondiente al primer trimestre de 2021 que se lleva a cabo por vía telemática y el resumen del mismo es que hay un periodo medio de pago de 5,92 días. Asimismo, se ha mandado al Ministerio el seguimiento presupuestario correspondiente al primer trimestre de 2021 que se lleva a cabo también por vía telemática. Muy bien, pues nos damos por enterarnos también de este asunto de puro trámite. Y pasamos al punto séptimo. Modificación de créditos 9 barra 2021 en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario. Os resumo también muy rápidamente la propuesta. La primera son unos suplementos de crédito, es decir, existe la partida pero le falta inyectar un poco de crédito y una es en la partida Parque Canino Biosaludable que una vez que pusimos en el Parque Biosaludable, que es este de aquí abajo, pues han considerado que quedaba mejor por darle un poco de sésped a la pared abajo. ¿No? ¿No es este? No, es este para el parque Biosaludable. Ah, vale. ¿Para el Parque Biosaludable? Vale, vale. Ok. Vale. Hay un parque Biosaludable en el Pato, esterrado, que se saque desde aquí. Sí, 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 es para el del Pato. Y va a sustituirse, va a poner a ser el sésped artificial. Y después en la partida de parques infantiles, cauchos y juegos infantiles, en el polisportivo, en la zona de la terraza, han dicho lo que antiguamente era un escenario, no sé si vos recordeu, pues como se pone a todo el mateix nivel, anem a generar ahí un chicotet parque en tres columpiets y una zona en caucho, vale. Sí. Pues lo digo porque nosotros no hemos puesto tanto en el CEP, en el Pato, y es una pregunta para la pregunta. Mirad a ver cómo se puede hacer, ¿vale? Es por el retorno, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo se puede hacer porque se ve que... Sí. Mirad a ver cómo lo podemos hacer entre todos, porque el césped artificial se ve que genera mucha humedad y hay cada... Lo valenciano se dice, no, no, mares de la lacra, salmanquesa o... No. Valenciano, mares de la lacra. Eh, sí. Es de un escalopendra. Una escalopendra, ¿eh? Escalopendra. Pero más grande es que el boli, ¿eh? Te lo digo porque es impresionante y sale, pero borbotones. Mira, a ver, te digo, pues si hay que poner algo bajo, no sé qué, o preguntarlo, porque es un criadero, pero impresionante. Y ahí la gente se sale, salimos a la fresca y tal, un bicho de esos, claro, no te das cuenta, te da unas picaduras de esos espectaculares, ¿eh? Sí. No es venenoso, pero es doloroso. Muy doloroso. No sé si es el agua del césped, pero el colo que tiene visto. Pues, mira. Ahora hay que desinsectar. O, no sé, o ponerle algo bajo, porque claro, los animales estupan a la humedad, es un medio de vidas, pero sale cada bicho. Pasamos, pasamos aviso al control de las lagas para que desinsecten los dos sitios. Bueno, pues, gracias, Óscar, por la aportación. Y el segundo punto de la misma modificación de créditos, sí que son altas, son nuevas altas. Una es la de marca Canal Obre, tenemos la marca registrada, ha llegado ahora de la empresa que nos hace la gestión de la inscripción en la UAMI, en la UIPO, se llama ahora. Y entonces, esa partida no la teníamos registrada y la creemos nueva, ¿vale? Son 63 euros, mantienen la tuya marca y poder utilizarla. Y la segunda son transferencias de capital a la diputación. El año pasado nos va a hacer la diputación un obro en Pla Lloma, la del calle Carrasqueta, cambio de la agua, y la subvención era del 80%, no era del 100%. Y la Ayuntamiento tiene que pagar el 20%. No lo teníamos presupuestado y lo que hacemos hoy es crear ese 20% para poder transferir igual a la diputación. Porque como han adjudicado ellos y lo han hecho todos ellos, tienen que pagar ese 20%. ¿Vale? Pues esa es simplemente la modificación de créditos que vos planteamos. Por lo de micro, Irene, perdón. Yo había visto que fue la gestión del Puntnet 30.000. Ay, sí, perdona. Hostia, ¿sabes qué pasa? Eso que es. Está la red, ¿eh? Y estáis en ser lulleres. La licitación del... Sí. Si agarras el presupuesto, n'hi ha varias partides que totes van relacionadas al Puntnet, ¿vale? Pero al final lo que han fet, precisamente esta semana creo que ha iniciado, la semana que va iniciarse la licitación para la gestión del Ecoparque, ¿vale? O del Puntnet. Del Puntnet. Y entonces todas esas partides se adjuntarán en una, porque una era transporte, la otra era gestión, la otra era rechazo, acopio. Entonces, todo eso se adjuntarán en una única partida y se genera esta partida que se dio... Es que no veis cómo se llama. Gestión Puntnet. Gestión Puntnet, perdón, eso. En 34.400 euros, ¿vale? Esto será hasta que el consorcio... No, de micro. Por favor. Sí. Esto será, Irene, hasta que el consorcio ya desarrolle el plan de gestión de Ecoparques que tiene en marcha. Nosotros seremos uno de los nueve primeros municipios en tener un Ecoparque consorciado y hasta que eso se pueda llevar a cabo, pues tenemos que sacar esta licitación. Bien, pues pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Y votos a favor? Pues por ocho votos en favor y tres en contra se aprueba la modificación de créditos. Pasamos al siguiente punto que, además, tiene relación con la pregunta que ha hecho antes Irene. Cesión gratuita de la parcela 99 del polígono 3 al consorcio A2 para la gestión de las previsiones del plan zonal de residuos 7 para área de gestión A2 para la prestación del servicio de Ecoparques. Aprobación inicial. Bueno, pues yo creo que es mejor que lo expliques tú, Jorge, si te parece, ¿vale? Porque así tienes más conocimiento y damos mejor información. Bueno, pues nada, como he dicho hace un momento, en el plan que tiene el consorcio para tener una red propia de Ecoparques, pues nosotros seremos uno de los nueve primeros municipios en tenerlo y por cumplir con los protocolos, pues teníamos que buscar una parcela que se fuera de titularidad municipal, que cumpliera con los requisitos que nos demandaban y al final hemos optado por hacer una cesión de una parcela que tenemos en Placabesó, en el sector 1, un poquito más abajo donde está Charonia, que además la ubicación es ideal porque también tenemos ahí el huerto urbano municipal y el centro de compostaje comunitario, que esperemos que ahora, que con la relajación ya definitiva de las medidas del COVID podamos poner en marcha. Simplemente es eso, es cederle al Ecoparque el uso de una parcela, no la propiedad ni la titularidad, simplemente el uso, para que se puedan hacer uso e instalarnos allí un Ecoparque. No, al contrario, nos tocará pagar, perdona. Al contrario, nos tocará pagar porque hay un plan de inversiones en Ecoparques, pues la ley de gestión de residuos de la Corte Valenciana, en la que la inversión ni ha que financiarla, pero tan, pues bueno, con falta de inversión, nos tocará aportar la par que coste construir ese Ecoparque. Pero bueno, se ha decidido hacer una gestión mancomunada, en este caso consorciada y, bueno, pues se ha establecido que siga así. Las experiencias de la mancomunidad no fueron buenas. Ya, ya, pero es que aquí, de alguna forma, pues han obligado la ley de gestión de residuos y el plan zonal, ¿eh? Volem, no pueden hablar si no... Volem. Bien, pues, ¿alguna intervención más? Sí, Irene. Bueno, me lo ha explicado antes ya. La mi duda era, un Ecoparque, un punto net, ya me tengo claro, cuando esté el Ecoparque, el punto net desaparece. Correcte, sí. Sí, esto será... Veía dos Ecoparques, desde un pueblo tan pequeñito tanto. No, no se ha dado el punto. Esto ya, pero... Vale, queda así, ¿no? Sí. Esto será, el consorcio ha presentado varios modelos de Ecoparque... Espércate, Jorge, a ver. Sí, perdona. Es que si no, luego no se te... Ha presentado varios modelos de Ecoparque, en fin, son construcciones muy sencillas, con todo a un nivel de aglomerado, de asfalto, con envases, todas las fracciones irán en envases y demás y, en fin, una especie de itinerario circular, que el usuario pues entra por un lado, da la vuelta y sale por otro y estará todo clasificado. Esperemos que, no sé, año y medio o dos años pueda estar construido y podamos disfrutar de él. Bien, ¿alguna cuestión más, Óscar, o yo no? Pues pasamos a votación de ceder gratuitamente el uso, exclusivamente el uso, no la propiedad, al consorcio de residuos A2 para la construcción futura del futuro Ecoparque Busot. ¿Votos en contra? ¿A favor? Pues por ocho votos a favor y tres en contra, se aprueba la cesión gratuita de la parcela a favor del consorcio. Y pasamos al punto noveno, mociones de grupos políticos municipales. No hay ninguna moción de compromiso, tampoco del Partido Socialista. Hay una moción del Grupo Popular contra la concesión de los indultos, pero, bueno, entendemos que es un tema que ya no tiene marcha atrás y, como no, hoy no hay necesidad de discusiones absurdas, pues lo retiramos de lo del día, si les parece a ustedes. ¿Vale? Pues lo retiramos de lo del día y pasamos al siguiente punto, que serían ruegos y preguntas. ¿Empezamos por la parte de ruegos? ¿Algún ruego? No, pues pasamos a las preguntas. Señor Ripoy, es su turno. Bueno. Un momento. Señor Moy. Pon el micro, Oscar, perza. ¿Está? Ah, vale. Vale, perdóname. Ponerme a prop. Ahí, mira. Bueno, ahora, señor Moy, esta pregunta reiterada en todos los plenos es si, por favor, ya la limpieza de las calles, ya no solo de busos, de las urbanizaciones también, se hace más concienzuda, porque, por lo que se ve, no era así. Y se ve en las fotos y se acredita, señor Moy. Por favor, nos gustaría saber si o no tiene suficientes máquinas o personal o no está motivado, o el encargado no hace su trabajo, ¿qué pasa con esa limpieza diaria de las calles? Bueno, tendría que matizar un poco lo de concienzuda, porque no lo conceptúo en este ámbito de lo que estás comentando, pero, bueno, el encargado hace su trabajo, máquinas tenemos, tenemos una barredora mecánica de arrastre nueva, en tránsito de alquiler, ¿vale? Vamos a licitar probablemente en los próximos tres meses la barredora. Tenemos sopladoras, tenemos sopladoras aspiradoras, tenemos deprostadoras, tenemos de todo. A nosotros, o personalmente a mí, que gestiono la aplicación del ayuntamiento móvil, en donde hay una pestaña de incidencias con bastante…, que usaba con frecuencia a los vecinos, yo no tengo quejas del tema de la limpieza diaria. Que no digo que sea la mejor del mundo ni mucho menos. Obviamente, si tú lo comentas es porque tendrás algo que decir. Sí que depende mucho de los operarios, sí que depende mucho de la actitud de los operarios. Nosotros estamos encima de ellos todo lo que podemos, todo lo que podemos. Hay operarios que trabajan mejor, hay operarios que trabajan peor. Ya está. Es una cosa que pasa todos los días y con cualquier contratación de las bolsas que tenemos en el ayuntamiento. Y, en fin, si tienes alguna queja en cuestión de algún punto en concreto, pues solo tienes que comentármelo para intentar solucionarlo y ya está. Te lo estoy comentando. ¿Qué zona? En Busot, toda. Todo Busot, 40 kilómetros. Sí, es que la barredora es una barredora, no es un Fórmula 1. Que son muchos kilómetros por una barredora. La vemos más en Los Patos que en las otras urbanizaciones y que en Busot. ¿La ves más en Los Patos? Sí, yo solo tengo a servicio de pasar todos los días. Igual que usted, corre por todos los círculos de Busot, yo también. La barredora tiene un ciclo de trabajo en bucle. Empieza por una urbanización, pasa la siguiente así y así hace todo el recorrido. Eso está programado. O sea, usted me dice a mí que al día da la vuelta a las urbanizaciones y a Busot. No, en la olla de los patos, por ejemplo… No, en Ciudadanos. La olla de los patos, por ejemplo, necesita dos jornadas para poder dejarla bien. Dos jornadas a veces es más. El Llano de los Pastores a veces son tres jornadas. Son calles de casi un kilómetro. Los cinco aún nos queda Bonalba, nos queda Liano de los Pastores, Figueralet, Casco Urbano… Sí, sí. Todo eso está programado en un… Ya, ya, pero no da. En un circuito. Las matemáticas son exactas. Sí, bueno, las matemáticas… Ya está, ya está. Vale, gracias. Contestado. Muchas gracias. Gracias, señor Repoy. Gracias, señor Repoy. ¿Más preguntas? Sí, sí, sí. Eso he dicho que iba a dar por más. Como es cada tres meses, tengo aquí una artillería. En la calle La Font, en este paseo que hay, que he dicho antes que salían bastantes animales debajo del césped, que eso ya lo hemos hablado, pero tenemos un problemilla con lo que es las vallas. Tenemos porque yo soy de ahí también. Las vallas estas de madera pueden ser muy bonitas, pero lo que es el mantenimiento, ahí le pega el sol desde que sale hasta que se esconde. Entonces, se ve que, claro, la dilatación de la madera, pues, para esa zona, la verdad es que no está bien, porque se salen los palos, ya se han roto algunos principales. Pienso que serían mejor las metálicas que había, porque eso tiene mantenimiento cero y va a ser mucho mejor para cualquier ciudadano que, por lo que sea, algún niño, como son los niños, de travieso y tal, se va a hacer daño ahí o va a tener un follo en el ayuntamiento y, pues, que miren posibles alternativas a esa valla. Más que nada, porque es madera, y la madera sabéis que se deteriora bastante más que el acero o el hierro. Podéis, vais a... Entiendo que vais a mirarlo. La pregunta, porque te voy a decir, pero te fue la pregunta. Vais a mirar el... Te contesto. Sí que es cierto que se están haciendo labores de mantenimiento, no sé si con más frecuencia o menos que si es metálica, considero que más, evidentemente, porque es madera, pero también a veces jugamos con un punto de vista estético y de lo estéticamente a nosotros considerábamos que era mucho mejor así, nos gustaba más así y cualquier rotura o fallo que haya lo repararemos. Hicimos hace poco cerca de la zona de la fuente, que era la que peor estaba, se hizo una obra de refuerzo y, nada, revisaremos cómo está... Yo lo digo por eso, porque nosotros personas mayores, a no sé qué tal, voy a hacerte un selfie y le caiga, pero las criaturas... ¿Cómo son las criaturas? No tenéis jugadores y sabemos... La valla esa se barniza una vez al año, se barniza una vez al año y hace, creo que, creo recordar que sobre ocho o diez meses se hizo un refuerzo de todos los apoyos. Todos los apoyos se reforzaron y se rehormigonaron. Sí, además, yo creo que estéis pendientes, porque yo es que ya te digo, uno de los postres grandes estaba roto. Si se rompe ese... Y luego, si los niños han jugado con la pelotita y tal, pues sabéis que los otros palos más finos, que los habéis tenido que atornillar. O sea, que los sabéis, no lo sabéis. Solo eso, que lo habéis notado, que se puede solucionar antes de él. Otra... El set artificial, evidentemente, lo hemos dicho. Mirad... Es una pregunta al ayuntamiento de Busuad que nos explique cuáles son las labores de la asociación BARC y las labores del ayuntamiento en cuestión de animales. Muy bien. Me gustaría, antes de poder hacer cualquier conclusión, saber realmente por dónde pisamos y lo que hablamos. Me gustaría, si no sé... Contesto yo y luego ya remata, si quiere, Carmen, que es la que conoce mejor el tema, pero a grandes rasgos, porque la relación con BARC la iniciamos nosotros hace unos años, no estando Carmen. A ver, los ayuntamientos tenemos la obligación de la gestión y cuidado y recogida de animales abandonados. Es una competencia de ley de base de régimen local y, por tanto, o se puede hacer mediante un contrato o mediante un convenio con alguna asociación protetora de animales, que es el caso de BARC. BARC es una asociación protetora de animales con la cual se ha conveniado, llevamos tres años o cuatro conveniando, si no recuerdo mal, en la que ellos se encargan de recoger cualquier animal abandonado, incluso los PPP, los perros potencialmente peligrosos, que, como aquí no hay tratamiento en Alicante, se llevan a Málaga. Tienen una tramitación administrativa más compleja, pero se está gestionando bien. Como una asociación sin ánimo de lucro, trabajan sobre todo con voluntarios, no hay gente personal de alta, no hay gente personal como sueldos y, por tanto, no se le puede exigir cierta profesionalidad que le pueda exigir una empresa. Pero creo que la voluntad también es de agradecer y creo que hacen un esfuerzo lo mejor posible dentro de las medidas y de los materiales que tienen. Y en el tema de los perros, bueno, pues poco a poco creo que están consiguiendo y en breve, si no pasa nada, pues se pone en marcha un albergue municipal que han comprado ellos un terreno a un particular del municipio. En el ayuntamiento les ayudamos vallando la parcela y parece ser que esta semana, PPP o la que viene, si no me equivoco, ya ven la licencia definitiva de la Generalitat Valenciana para que podamos hacer allí el albergue municipal con terreno de ellos, van a comprar ellos de sus fondos y, bueno, el ayuntamiento les ha ayudado en el vallado y les vamos a ayudar en la construcción de las casetas o de las perreras, ¿vale? Y respecto a los gatos, no sé si está en el convenio o no, no lo sé si está en el convenio, pero, bueno, pues empezó gente voluntaria también a Finabar o compañeros o amigos y conocidos y, bueno, pues sabréis que hay una colonia, hay varias colonias de gatos. Por ordenanza estaba prohibido alimentar a animales callejeros y nosotros, bueno, pues lejos de atacar a los gatos y terminar con ellos, creímos oportuno que era mejor regular. Las personas que aman a los gatos y los quieren alimentar se les autoriza mediante un tipo de carné para que puedan darles de comer y la segunda fase, una vez que conseguimos que los alimentadores estén oficialmente registrados en el momento, pues entendíamos que no era una imagen de mucha, muy limpia la que hubiera un recipiente de agua por un lado, que hubiera comida suelta en el suelo y la siguiente fase fue inventar, porque fue casi un invento, buscar algún recipiente para darle de comer y beber. Todo es mejorable, entiendo que todo es mejorable, porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que el recipiente es mejorable, vamos a tratar de mejorarlo, pero esa es la relación con BAC y creo que, bueno, pues dentro de lo que pueden están haciendo una labor más o menos rápida, efectiva. La anteriormente trabajamos con una empresa que se llama Cereco, de Crevillente. Los costes eran más elevados, venían de lunes a viernes, tú llamabas y a lo mejor te venían a las cinco o seis horas, ocho horas y lo he sufrido yo personalmente de tener que aguantar un perro potencialmente peligroso dentro de un vallado mío porque no podían venir. Sin embargo, como son de aquí, pues la cercanía y la rapidez es más efectiva. Y esa es la relación que hay con BAC, Óscar. Tenemos un convenio creo que son de seis mil euros que lo hemos aumentado ahora a ocho mil, porque ellos trabajan normalmente, recaudan fondos haciendo actos benéficos y por el COVID no han podido hacer tantos actos benéficos, entonces les hemos echado una marita con dos mil euros más. ¿Me echamos una marita con un coche? Sí, sí, le cedimos un coche hace cuatro o cinco años, sí, efectivamente, sí. ¿Y la acción de radio que tiene esta gente, son las localizaciones, todo? El término municipal, debería ser el término municipal. Sí. Perfecto. El micro, Carmen. Es que si no te la rime no… Sí, no, se lo coge. ¿Se oye ahora? ¿Se oye? ¿Seguro? Sí. Sí. Bueno, pues, Óscar, mira, el tema de los comederos sí que es verdad que es un proyecto que intentamos de que, para lo que bien ha dicho Alejandro, que no haya comida tirada por las calles, porque es que todo es más limpio. Los comederos es algo que se ha ido mirando para hacer un proyecto en el que queríamos ver cómo funcionaba. De hecho, sí que hemos visto que hay parte que funciona y parte que le queda mucho por hacer todavía. Tenemos pedidos unos comederos. Arrimátelos, que yo no te escucho bien. ¿Me oyes? Sí, pero acércatelo más, que si no… Sí, sí. Es que esto… ¿No se oye? Ahora sí. Vale, vale. Bueno, pues, los comederos, lo que decía, es un proyecto que hemos ido haciendo para ver si tenía, si era funcional. Sí que es funcional en parte, pero hemos visto que sí que tiene algunas cosas ahí por arreglar. Entonces, hemos pedido unos comederos que llevan comedero y bebedero para que tenga manera de limpiarlo, que la gente que alimenta a los animales pueda hacerlo sin que tengan que esforzarse mucho, porque la verdad es que demasiado hacen. También llevan a los gatos a castrar. Nos están ayudando bastante y por ahora es lo que te puedo decir. O sea, tenemos pedidos unos comederos para ponerlos. ¿Vale? Muchas gracias. Yo, disculpadme, pero por afinidades vivo cerca, tengo los comederos ahí. Pero sí que es verdad que si no sale mal al ayuntamiento, porque las leyes son las que son, pero evidentemente, más que nada, porque los animales y los propios diariamente, los animales se quedan hasta cinco o seis días, a veces en un mes y tal. Yo creo que cuesta menos, creo que cuesta menos, que sabéis quiénes son las personas que le dan comida a los gatos. Pues darle el saco a esa persona y ellos, de verdad, es que todos los días le ponen agua a los gatos limpia y su comida ni más ni menos, porque hay tórtolas, hay tal que también comen, o sea que… En fin, si no sabe mal, porque yo he hablado con ellos, algunos son familias, evidentemente, y hemos hablado con ellos y ellos saben, también lo sabéis, que ellos mismos los cogen, los castran y tal, incluso hasta fecha de hoy les ha costado dinero a ellos. Pues, hombre, toda ayuda, evidentemente, es buena. A ver, eso sí que lleva razón, que hay que… Acércate, Carmen, acércate, por fin. ¿Se oye? Sí, ahora, ahora. Sí que en el tema de la ayuda de la alimentación sí que estamos también en ello. Lo único que hay colonias de treinta gatos de cincuenta y otras de cinco o seis. Entonces, no es el mismo gasto el que tiene un alimentador con cinco o seis gatos que el que lleva treinta gatos en una colonia, que los hay. Sí, sí. Sí que intentamos ayudar a razón de los gatos que tiene cada alimentador. Pero como estamos con la esterilización, estamos con los comederos, el presupuesto es hasta donde se puede ir. Por eso os digo que si no veis mal, oye, esas personas incluso hacen gratuitamente. El día que hay pienso, pues se les dais a llevar el pienso y ellos sí que van con un reloj. Sí, se les da, se les da. Se da preparado, se les da. Una volta se lleva ahora. Claro, pero es que se calcula la cantidad de comida que come un gato al día y entonces la gente que tiene poco gato a lo mejor son dos altos al año. No, no, pero ya no es eso. A ver, estamos hablando de lo mismo de todos. Sí, sí. Ellos ya hacen. Si tú le das, que tampoco será tan costoso para Pusot, es decir, por zona, porque hay gente que ya te digo, se levanta por la mañana antes de trabajar y va a estar por las organizaciones a repartir comida. Sí, sí, sí. Eso es, vamos a tener valor. Perdón, por eso digo que es muy simple. O sea, no hay que hacer grandes esfuerzos. Ellos le dais el saco y si se termina, ellos seguirán dándole de su bolsillo, como han hecho desde hace años, y lo seguirán haciendo. Lo que pasa es que, evidentemente, claro, si van a coger, le van a poner la comida, lo van a denunciar, pues no. Lo seguirán haciendo porque a manos de los animales se la juzgarán. Pero pienso que no hay que llegar a esos extremos. Deberíamos de relajar esto un poquito y deberíamos de relajar esto. Es que este me caní me van a ver. Ahora que podrás comer en baixa. No, a ver, Oscar está diciendo una cosa muy razonable, pero es que además se está haciendo y entonces no se lo hemos explicado bien. A ver, Oscar, nosotros hemos comprado, creo que han sido 40 o 50 sacos de comida. En función del número de animales que tenía cada colonia, le hemos entregado a cada alimentador registrado, porque hay cerca de 30 o 17 alimentadores registrados, a cada uno se le ha dado un determinado número de sacos, en función de los animales que tenía cada colonia. Nosotros hemos calculado, en base a los datos que nos ha dado un veterinario, lo que debe de comer cada gato. Claro, habrá gente que a lo mejor le eche el triple, por eso hay gente que se le acaba antes el saco, pero estamos haciendo lo que tú decías, una ayuda. Antes no se daba comida, ahora le estamos dando comida y si podemos, en posteriores ejercicios, pues aumentar esa partida, daremos algo más de comida. Pero todos están recibiendo la ayuda del ayuntamiento mediante comidas. De lo que yo conozco, personalmente, te digo, David, solo un saco. Explícalo. Solo. Te explico. Como te he dicho antes, según los gatos que tiene la persona, se le da X cantidad. Si tiene cinco gatos, cuatro, siete, no se le puede dar más comida. Al año vienen gastando 30 gramos al día un gato, 30 o 40 gramos. Al año equivale a dos sacos. Una persona que tenga siete gatos, no más. Te estoy hablando que hay gente que tiene 50. Ya, ya, ya. Si ahí entramos, pero… De hecho, está preparado para darle en breve. O sea, que va por… Sí, pero ya le digo yo a usted que, aunque sea lo que sea, y ya termino con esto, de verdad, es que se muerde la cola. La intención es la misma. Por favor, que los animales no se queden sin comer. Come 30, 40 gramos, porque eso, al final, si regalamos un coche, no vamos a dar un saco más. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, hagamos lo posible para que sabemos que con un gato lo diga un veterinario, lo diga un astronauta. Evidentemente, no, porque los gatos se mueven y… En fin, simplemente eso. Gracias. Vale. Me acuerdo. Amores. ¿Por qué quitaron el comedero de Trano, de Partido de Almendras? Te lo digo yo, porque no sabíamos que ese rinconcito, aunque está abierto, es de la empresa. Pensábamos que era un suelo público. De hecho, los contenedores están también dentro de esa parcelita que hay, ese trámite que pensábamos que es el ayuntamiento, es de la empresa. Entonces, la empresa nos dijo que no le gustaba que estuvieran los alimentos ahí y lo modificamos. De hecho, ahora también, en breve, porque en dos semanas, como mucho, empezaremos a cambiar todos los contenedores de basura, que viene ya el sistema nuevo de contenedores, probablemente en esa zona también los quitemos para que, bueno, pues ese suelo que es de un privado, pues no pongamos ahí la basura. Vale. Otra pregunta. ¿Cómo va…? ¿Nos podría explicar cómo está el cruce de los cuatro cantones, con la casa que ibais a coger un pedazo para…? No sé qué número era la B. Sí, sí, la de Melonet, la casa de Melonet. Le pasamos la propuesta creo que hace diez días o doce días a una de sus hijas, a la que trabaja en el sistema sanitario, y nos dijo que nos contestaría en breve. Pues estamos esperando a ver si la chica… ¿Pero cuál va a ser él? ¿Solo media casa, un trozo…? No, no. Hay una propuesta que le quitamos o nos cede nueve metros cuadrados. Se le quitaría parte de lo que es ya la entrada al pal. Simplemente se le quedaría… El límite de su fachada quedaría justo lo que es el ancho de la puerta de garaje. Con eso ganamos casi un metro y medio y, bueno, pensamos que de momento, para empezar, podríamos ir. A cambio, no le pagamos nada porque el precio de expropiación sería irrisorio y lo que haríamos a cambio sería reconstruirle el muro. Todo lo que le quitemos sería una reconstrucción, una cosa por otra. Sería más un acuerdo que un procedimiento de expropiación. No sé, voy a autor por ello. Eh… Vale. Durante toda esta pandemia… Yo he visto en el Facebook y tal que hay gente que se ha quejado de fiestas, en chalets, en el campo… ¿Tenéis numeradas las que hay? ¿Ha habido sanciones…? No sé a qué le toca. Perdón, perdón. ¿Han habido…? Yo he visto, vamos. Si las tenemos numeradas, las fiestas que han habido… Contabilizadas. Están informadas por las fiestas que hayan habido y que hayan habido quejas de algún vecino. Están informadas por la policía. ¿Pero ha habido o no? Que si han habido fiestas… Sí, claro que han habido. ¿Ha habido fiestas? Eso es lo que está diciendo. Si usted no entiende la pregunta, me lo dice y yo se lo… No, por supuesto. Si no entiendo algo, descuida que te lo diré. Las fiestas que hayan habido y que hayan sido objeto de molestia para algún vecino y se haya llamado a la policía local, obviamente hay un informe. Las fiestas que nos haya avisado… ¿Hay un registro ya? ¿Hay una contabilidad? ¿Cuatro, cinco, seis, y veinte? Pues… No, yo ahora mismo… Sí, que se recuerde así un poco… Claro. No se pueden decir, ¿no? No se puede decir. Es que decirte un número para luego equivocarme, pues no sé, quince… Hombre, tampoco, para aproximar. Algo así. Algo así puede ser. Con informe policial… Con informe policial, yo sí, tío, doce, quince, no habrá más. Otras se ha acudido, se las ha avisado y… Y han habido sanciones también. Y han habido sanciones, también han habido sanciones porque algunas han sido reiteradas. Pero la gente sí que sabía que no se podía. evidentemente. Claro. Claro. No, porque… No, es que hay gente mejor que no lo sabe o se piensa que no lo sabe. Porque a lo mejor una fiesta de treinta personas, x coches y fuegos artificiales… Pues, hombre, eso está feo. Y más sabiéndolo porque las… En fin, las televisiones, los periódicos, todo esto se informa. Pues sí. Muchas gracias. Gracias. Otra más. Creo que fueron ustedes. No sé si me enteré yo también por la gente, porque es verdad que nos dice tantas cosas, que es lo normal y bueno de la democracia. ha habido robos de cables en los pastores, ya no los pastores. Nosotros decimos propartidores. ¿No me puede explicar? Sí. A ver, por las informaciones que tuvimos y cómo se produjeron, pues nos enteramos un martes, un martes de que había una incidencia en alumbrado público y, nada, cuando se presentaron allí los operarios de servicios múltiples, pues vieron que faltaba un tramo de acometida del suministro de alumbrado público. Luego, gracias a la reproducción remota de las cámaras de videovigilancia, pues era muy fácil ver desde qué día faltaba el cable, ¿no? Porque obviamente las farolas se conectan a una hora de la noche y, en fin. Pues el robo se produjo en la madrugada del jueves al viernes. Del jueves al viernes. No habíamos tenido ningún aviso de ningún vecino al respecto hasta el lunes, de lunes a martes. Y cuando la policía pasaba por allí, pues intentaba rearmar desde el cuadro de alumbrado público, pero, obviamente, como no nos habían quitado el cable, pues no podíamos. En fin, en cuanto nos dieron el aviso, los chicos fueron para allá, empezaron a desplegar la nueva acometida y, al día siguiente, cuando fueron a conectar la toma de tierra y demás, nos habían vuelto a robar otra pequeña parte. Otra pequeña parte. La primera vez fueron cerca de 500 metros lineales y la segunda vez, pues unos 150 o por ahí. La investigación está en curso, está la Guardia Civil informada y pidió todos los vídeos de las cámaras de la zona para ver si pueden detectar algún vehículo sospechoso, porque normalmente esto se hace con algún vehículo, enganchan los cables y tiran con él. Y nada, pues a esperar a ver que se resuelven. Aquello está todo reparado y está todo funcionando. ¿Entonces los sistemas que tiene usted para que la gente se queje o no se quejó? ¿Perdón? ¿No ha dicho usted que el ayuntamiento tiene…? Sí, no, no. ¿Para que se queje la gente no se quejó? ¿No? Bueno, sí. ¿De incidencia de alumbrado público de la zona de Tramuntana y el río, no? Ninguna. Pues para que vea usted, que la gente también no utiliza los sistemas, pero sí que te lo dice. En el Llano de los Pastores, Óscar, hay un grupo de WhatsApp de la Asociación de Vecinos, ¿vale?, montado por el presidente de la asociación y tampoco hay ningún mensaje de WhatsApp al respecto del alumbrado. Los vecinos no le dieron importancia en su momento y lo dejaron estar. No, te vengo a decir, porque cuando la gente se nos queja, pues es por algo, porque hay sistemas para quejarse, como el ayuntamiento, apps, toda la historia de estas, ¿no? Por eso le decía, que no le extrañe tanto cuando nos vienen a hablar con nosotros. Pues, ¿qué he de decirle? Con las cámaras, las cámaras no son la solución. Nos venimos reivindicados nosotros más presencia policial y por las noches. Cambio de pregunta. ¿Pero te contesto a esto? No, si no, era una contestación mía, yo no… Sí, no te contesto. ¿De qué? No te preguntaba. De lo que acabas de decir. No, ha sido una afirmación, no ha sido una… No, no, ha sido una afirmación, no ha sido una… Pero puedo intervenir. Hombre, y no terminamos, y yo también… Por eso le decía, que era absurdo. Yo no tengo risa, ¿tú? No. Pues nada, dale. Eh… Óscar, las cámaras. Las cámaras, si no… La cámara, si no está instalada en la zona donde se ha robado la cometida, obviamente no va a capturar al que lo ha hecho. Todo apunta que tiene que ser… También lo opina la Asociación de Vecinos de Llano, que tiene que ser alguien de la urbanización, porque si el día que se volvió a instalar la cometida, esa misma tarde volvieron a sustraer 150 metros, tuvo que ser alguien que vio que la estaban instalando, ¿vale? A raíz de esa segunda desgracia, por llamarla de alguna manera, instalamos una cámara solar en la zona, para ver si el infractor seguía estando tentado de volver a hacerlo, ¿vale? El Llano de los Pastores está protegido en Tramuntana, en la calle Ponent y en la zona de Plapartidors. Cualquier vehículo que acceda o salga de la urbanización queda registrado. Hace poco, supongo que lo sabrás, porque creo que sí que es el cibu del ayuntamiento, se ha identificado al infractor de dos vertidos de residuos de obra de unas dimensiones brutales. Estoy hablando de seis o siete mil kilos el primer vertido y unos cinco mil el segundo. Esa persona está identificada, esa persona está sancionada y esa persona ha retirado los vertidos. Las cámaras, Óscar, sí que sirven. Lo que pasa es que no son la solución definitiva ni son infinitas. Si no están en un sitio, obviamente, todo no lo van a solucionar ni lo van a registrar. Y respecto de la policía, Óscar, acabamos de integrar en la plantilla a un séptimo agente. Ahora mismo tenemos siete agentes de policía. Tenemos el mayor número de agentes que jamás ha tenido este ayuntamiento. Por ratio de población estamos muy bien. Un policía aquí en Busó, por ratio de población, está muy bien. Ahora mismo estamos reforzando las tardes. A lo mejor la semana que viene reforzamos las noches con dos agentes. Va en función de, sobre todo, del criterio de nuestro oficial de policía, que es una persona muy, muy profesional. Es que, ¿ya? Espero que vaya mejor que el coche y la policía local. Espero que vaya mejor la infraestructura que el coche y la policía. Pero no, qué decirle yo. A rasgo de lo que usted ha dicho, yo es que, desde que usted está ahí sentado, o el señor Morán, es que no he visto que nada funcione mal. Es que esto es como lo vendemos. Jorge, señor Moy, perdón, no suelo tutear. No sé si no se trata aquí de vender el pescado. Yo le estoy diciendo porque lo más importante para cualquiera, para usted, para mí, para todo el mundo, es su casa, sus integrantes y la seguridad. Como falle uno, dos o tres pilares, vamos mal. Simplemente. Yo no vengo aquí a decirle si usted hace bien su trabajo o no. Simplemente le estoy diciendo unas carencias. Y esas carencias son notables en la ciudadanía. Y este es el sitio para decirlo. Es que no nos tiene que saber mal. No, no, no. Por eso le contesta. Por eso le estaba diciendo que esto podemos debatirlo hasta los confines de los mundos. Pues ya está. Yo con esto creo que termine. Además, permíteme que termine, que termine. Ya, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Jorge, no es otra cosa. Ojalá pudiéramos tener quince policías. Ojalá. El que está gobernando eres tú, no yo. Por eso mi derecho es decirlo aquí, no en las barras de los barras de los barras, ni en las comunas. Vamos a seguir. Sí, me parece que creo que está bastante debatido. Siguiente pregunta, por favor. Sí o fachas preguntes, Alejandro. También nos enteramos, casualmente, por el Facebook, en vez de podernos enterar como concejales que somos de… ¿Nos puede explicar? Sí, sí. Bueno, pues… Por favor. Pues en una de las tareas de revisión y control que se realizaron, pues se detectó que había unos 108 metros, había colapsado algo de material, de calizo, y que había estrechado el canal de la camisa, del tubo del pozo Samitre. Al reducirse ese tubo, pues es difícil volver a meter camisa, meter la bomba, etcétera, etcétera. Como una cuestión muy complicada, la empresa que vino a hacer las pruebas nos dijo que había dos posibles soluciones, o hacer un pozo nuevo, o intentar encamisar otra vez el cuello del pozo con un diámetro inferior. Ahora estaba con 50…, eran tubos de 50, y era rebajarlos a 35, de 35 centímetros. Acudimos a Diputación, porque es un tema técnico, nosotros no tenemos técnicos en el tema ciclohídrico, y nos han asesorado del momento intentar, porque es una solución lo más rápida posible, porque hacer un pozo, estamos hablando a lo mejor de tardar 8, 10, 12, 14 meses, en función de los permisos también de Consejería y demás. Y entonces vamos a hacer un intento que puede salir bien, que sería encamisar a 35 centímetros, tubos de 35 centímetros, y ver si podemos volver a sacar agua del pozo. Actualmente no estamos sacando agua del pozo, nos está abasteciendo agua de mucha vista, desde el pozo que tiene un poco más arriba, a un precio pactado, que hemos pactado de 0,35 céntimos el metro cúbico, y bueno, pues estamos intentando esa solución. Nos llegó el proyecto de Diputación el martes, si no recuerdo mal, y en contratación pues estamos ya iniciando los tramites para hacer la contratación de emergencia para cuanto antes, porque esto hubiera pasado mejor en noviembre o diciembre, pues no hay tanto volumen de extracción de agua, pero actualmente hay mucho volumen y Bonisa o Aguas de Mucha Vista nos está pasando unos 12, 14 litros por segundo y están saliendo casi 16, con lo cual en un tiempo relativamente pronto o corto podríamos tener un déficit importante de agua. Por tanto, bueno, vamos a contratarlo de emergencia con el proyecto que ha hecho Diputación. Hemos solicitado a Diputación, porque los costes son cerca de 120.000 euros, hemos solicitado a Diputación que, bueno, nos haga una ayuda extraordinaria, porque es una cosa extraordinaria, no es una necesidad caprichosa, sino una necesidad y un servicio esencial, y parece ser que Diputación nos va a ayudar en este sentido. Pero además, por si no funcionara y por la antigüedad del pozo, se va a tramitar también la posible construcción de un pozo nuevo en la misma zona, que también iría financiado por Diputación. Dentro del próximo plan que van a programarse se llama Más Agua, posiblemente ahí la Diputación asuma el gasto y la dirección y la proyección de un nuevo pozo. ¿Pero hasta que se resuelva? Sí, sí. ¿Hasta que se resuelva el problema de estar el agua? Sí, sí. A ver, no hay garantías 100% de que podamos meter la camisa de 35 centímetros, pero no podemos esperar a un nuevo pozo, no podemos esperar... Hay que mirar, claro. Y entonces hay que intentarlo. Entonces, los técnicos del ingeniero o los ingenieros de Diputación dicen vamos a intentarlo, oye, y si llega un punto que no podemos bajar, pues no... Mientras nos está dando aguas de mucha vista. Pero, vamos, que está asegurado... Sí, sí, sí. En principio no hay ningún problema porque, además, este año sabéis que ha sido un año bastante lluvioso, que eso también nos ha permitido un poco estar más tranquilos. El nivel freático, de hecho, ha subido tres o cuatro metros en los últimos años, por lo cual hay garantía de agua sin problemas. Siempre me... Si lo digo al portavoz, luego el que delegue, a veces me sabe mal. Sí, sí. Que no sea todo en concreto. Luego el portavoz ya delegará a quien le toque. A ver, señor Morán. Como este... Creo que era Moy. Creo que era Moy. Sí, perdón. ¿Cómo este año tiene planeado el planning de... la limpieza de parcelas de la gente? Que tiene sus... ¿La gente de la gente que vive aquí o tiene sus parcelitas de aquí? La limpieza de propiedades privadas. Hombre, cara, las públicas, las fútbol. Vale. No, no, las públicas están limpias. No, pero que te diga... Yo te lo decía por la privada, evidentemente. Pues nada, la policía lleva meses... Bueno, meses no. Realmente hay requerimientos... Hay requerimientos mensuales. Todos los meses se van informando de las propiedades privadas que a la vista cantan por sí solas y de las que avisan vecinos que están en condiciones de insalubridad. Desde urbanismo se mandan requerimientos a los propietarios hasta en dos ocasiones. ¿Vale? Se hace además también luego un trabajo de intentar localizar al propietario si no atiende a estos requerimientos. En muchas ocasiones conseguimos que limpien, en otras muchas conseguimos que no limpien porque no contactamos finalmente con el propietario y se sancionan. Se sancionan, ¿no? Sí, la que no. Y si aún así sigue sin limpiarle, ¿podría sancionar? Pues ahí ya, Óscar, entramos en expedientes de orden de ejecución que desde urbanismo también se lanzan y, pues, dependemos de que el juzgado tenga tiempo de atender esta orden de ejecución subsidiaria, de que no caduque el expediente y demás. En alguna ocasión se ha conseguido que el juzgado nos autorice a entrar. Es el ayuntamiento el que tiene que asumir con fondos propios la limpieza de esa propiedad. En otras muchas ocasiones han caducado los expedientes y te toca empezar de nuevo. Pero de nuevo es volver a lanzar un requerimiento inicial, un segundo requerimiento… Eso es un poco… Bueno, una puntualización, que esa es la económica. Tú limpias la parcela con fondos propios de un particular, pero luego la repercutes a través de suma. Vale, vale. Es que nada, dices. Iba a decirte yo, digo, macho… Lo que pasa es que la pagas tú… Claro, claro. Y luego… Eso sí, porque… Claro, iba a decirte, macho, que la va a limpiar nadie, eh, limpiarla vosotros. Yo dejo la llave puesta. No subsidiaria, sí. Luego aparece la carga, sí. Si no se la embarga, aparece la carga en suma. Eso está muy bien explicado porque la gente que lo vea… Yo, por ejemplo, sinceramente, por eso me he quedado extrañado. Está muy bien, muy bien, de verdad. Muchas gracias. Ahora viene la pregunta atrapada, eh. No, el problema de que los ciudadanos no limpien sus parcelas viene con los mismos problemas. ¿Sabes? Como hemos tenido plagas de chiches… Ahora hay ratas… Yo he colgado uno en vídeo… Ya vamos, pero así no de gran, eh, la rata. Pon las puertas. A quien le entre… Usted tiene a su abuela al lado con la ventana abierta… Pues si entra eso… Venga, me contarás. Hay una plaga de ratas importante. Ya sabrán ustedes lo que tienen que hacer porque… Porque es que, vamos, las vemos pasar por el campo y dan repelús. Como entre eso dentro de casa… Bueno… Óscar, mira, eso es la… Y yo las he visto, eh. Yo las he visto, eh. Además, cerca de mi casa también. Eh… Pero es que, si miramos alrededor… Estamos viendo en el campo, Óscar. No es una ciudad… No son ratas de alcantarilla. Son ratas de campo. Que hay una diferencia importante entre ratas de alcantarilla y ratas de campo. Son ratas… Son diferentes. Sí que asusten igual, pero son diferentes. No son ratas de alcantarilla que tú a lo mejor… Puntualmente, hacer alguna acción para reducir la plaga. Pero son ratas de campo, Óscar. Y va en función de la pluriometría, de si hay más serpientes… Y precisamente por eso estamos haciendo que los gatos no pasen hambre. Se les da poco pienso para que… Para que vaya… Que hagan lo que han hecho toda la vida. Los gatos nunca comieron pienso. Los gatos comían animales, que es su instinto. Me gusta su iniciativa nueva, porque en el anterior que dije lo de los gatos, usted mencionó el exterminio. Pero bueno, vamos mejorando, Alejandro. Vamos mejorando. Me gusta, me gusta. Pero son ratas de campo. No son ratas de alcantarilla. Son ratas de alcantarilla. Bueno… No son ratas de campo, señor Mora. Porque nos hemos criado en el campo. Tenemos el campo uno al lado del otro. Y sabemos las ratitas de campo ambusarañas y todo lo que son. Porque nos hemos criado nosotros. Y nosotros la hemos visto. Hemos visto la serpiente… Yo no, ¿por qué? ¿Eh? Yo no, ¿por qué? Porque no tenías el campo a nuestro lado. Que no tenía el campo. No estaban en el mismo rollo que nosotros. Claro. Claro. Uno de los patos. Vale, vale. Y entonces, toda esa clase de animales los conocemos de sobrados. Que sí. Entonces, es una plaga porque no es una, son muchas. Y los gatos hacen su función porque sabes que aunque coman, su instinto es de cazar. Sí. Y luego, aunque no se lo coman… A ver, se lo coman la mata. Es la puertecita. Correcto. Los documentales de las dos, bueno, lo vemos los dos. Perfecto. No obstante, perdón. ¿Puedo intervenir un segundo, Oscar? Sí. A final estoy luchando contra todos. Es que como… Bueno, yo como… Ya. Sí. Sí, va para el portavoz… Tírali. El portavoz es él, ¿no? No, no lo soy yo. Eres tú. Es que no has dicho la zona donde… ¿El portavoz quién es, perdón? El portavoz del Partido Popular. El portavoz es él. Yo soy el alcalde. No, para el mes. Vale. ¿Qué digo? Que no has comentado la zona en donde has visto la plaga esta que comentas. Si la nombras, pues… ¿Cuál de todas? Perdón. Es que me he perdido… Sí, estás hablando de que hay una plaga. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, perdón. Si está dentro de nuestras posibilidades poder intentar hacerle frente, porque sea una parcela de titularidad municipal, lo haremos. Si no es una propiedad del ayuntamiento, pues requeriremos al propietario que tome alguna medida, si es posible. Sí, sí, pero eso ya… Pero como no has dicho de dónde se trata, ahora mismo no puedo hacer nada. La rata no traía la dirección, pero bueno, supongo que no sería muy lejos de la fonte. La zona de la fonte. Otra pregunta. Número 11. Señor Morán. Por favor, es verdad. No, yo digo quién hablo, tú le dices a mí y yo le digo al portavoz quién hablo. Bueno, señor Morán, ahora, realicé un escrito hace ya creo que son seis meses solicitando una copia. Yo así lo acredité en el escrito, pero usted siempre me contesta lo que usted quiere, no lo que yo solicito. Posiblemente. Es de memoria, eso ya es otra cosa. Y entonces, le vuelvo aquí… ¿Para cuándo me va a dar usted…? Es por curiosidad, ¿no? Es que me hace falta, realmente. Si me dice usted tiene ahí a mano el número de registro y tal, yo lo anoto y… Si usted es aquí, no es. ¿Para cuándo usted me va a dar la carta? No, dígame cuál es. No tengo nada que ocultar. Dígame cuál es. Después le hago un escritor. Vale, vale. Porque ahora mismo no la tengo aquí. Lo que le contesto, miraremos qué expediente es, pero yo le recalco, y se lo doy por escrito en distintas ocasiones, que el derecho a la información ya dice que tiene usted derecho al acceso, no a copia. Entonces, si usted tiene que ver algún expediente o algún documento, tiene derecho a verlo y se le da cita para verlos, pero copias, excepto que lo diga un juzgado, no se suelen dar copias. Y eso se lo he contestado en varios escritos. Si usted quiere ver un documento, puede ver el que quiera. No, no, no. Pero el derecho a copia está más limitado por la jurisprudencia. Vale, pero usted me contesta… Sí. Yo le digo… Se voy a leer. Sí. Le digo que tras haberme dicho, la gente nueva que entra a Pusó, que usted da un folio, dando la bienvenida a Pusó… Vale, vale. Ya sé que usted está estudiando derecho, pero, hombre, ahorrese la parrafada, porque yo también, desgraciadamente, pues me conozco ya estas cositas, pues llevo mucho tiempo en estas tramas. La cuestión, no sé, si no le sale mal, no le da vergüenza o… ¿Pedí una copia? ¿Pedí una copia? Se la hago llegar. Se la hago llegar ahora mismo. No se preocupe, de verdad. No lo sabía, ¿eh? No es tan grave. O sea, conteste sin saber. Vale. Es que te has contar. Muy bien. El problema es no contar. Se la hago llegar. Y entonces… Déjeme terminar, por favor. Y nos enteramos los dos. Le pedí una copia y usted me dijo cuántas utilizo… Perdón, es para que se la hagan llegar, perdón. Ya, ya, pero es que si no me escucha no me podrá contestar. Repito, le pedí copia de esa carta simplemente por la carta, por curiosidad. Pero usted me especifica que yo no se lo pedí, lo que ha gastado, lo que vale un trono… Yo lo mismo que le he dicho al señor Moy o a cualquiera, si yo hago una pregunta… No me dé más explicaciones, solo eso. Perdemos tiempo usted y yo. Por favor. A todos, ¿eh? Yo no tengo nada que preguntarle y le contesté mucho. Yo, cuando pregunto, de verdad, me gusta… Y cuando me preguntáis, igual, os digo… Lo que me habéis preguntado más, ¿no? Porque es que… Muchas gracias. La 11. La 12. Señor Morán, ¿para cuándo el secretario? Pues depende del ministerio, señor Ripoll. No depende del ayuntamiento. El ayuntamiento hace la petición a la Dirección General de Administraciones Públicas y no sé qué más. De hecho, yo hablo con el secretario autonómico, con Tony Such. Y eso va en función de cuando se convoque el concurso unitario. El concurso unitario se convocó, creo que hace 15 días o tres semanas o cuatro semanas. Cuando se resuelva el concurso unitario, ya no se asinará con un secretario. Óscar, no depende… No es una cuestión de nosotros, ¿eh? Yo pienso que usted sí que sabía cuando se iba a jubilar con antelación en el secretario. No fue una sorpresa. Pues no, porque se prejubiló. No lo dijo un mes antes, eso lo que… O sea, creo que lo dije en el plazo del pleno. Él, un mes antes, dice, decidió prejubilarme porque estuvo haciendo consultas con la Seguridad Social y decidió prejubilarse. De haberlo sabido, Óscar, créeme que lo hubiéramos tenido preparado. Es que este maquillo no va a techar… Bueno, pero ella tiene la misma validez y me cheque cualquier otro secretario, ¿eh? Tiene una situación igualmente legal, Óscar. A ver, yo especialmente he mirado hacia allí cómo podía mirar de allá. No lo estaba diciendo nada de la señora… Sandra. Sandra, me acuerdo. Lo estaba diciendo porque usted nos asigna unas horas para nuestros servicios, concejales, somos electos por el pueblo. Y entonces, claro, si el que está haciendo de secretario lleva las cuentas y yo necesito una hora y ellos necesitan una hora, son dos horas que no lleva para su trabajo. Sí, pero eso lo hacía al secretario igual. No pasa nada. Usted, si quiere hablar con él… Sí, pero es que el secretario… A ver, voy a explicar bien. Tenemos cinco dedos. Si me quitan uno, evidentemente tenemos cuatro. Que los cuatro trabajan como cinco, no te digo que no. Pero, hombre, si te estás quejando de mí, de que yo colapso con la composición, colapsamos con la información, ejerciendo nuestro derecho a la información, pues, hombre, usted la está colapsando. ¿Lo cree usted? No, no lo creo. Pero, bueno… Yo le he contestado, me ha preguntado. Eso depende de la Consejería y del Ministerio en este caso. Yo sí que me iba a reaccionar. A ver, una otra. Contestad. La 13. La Plaza de la Generalitat, señor Morán, ¿cómo va…? ¿Nos puede explicar hasta la fecha de hoy qué van a hacer con la Plaza de la Generalitat, con el hormigón, con el…? No sé si estarán en el juzgado… ¿Cómo va ya? Porque son creo que ya doce años… Le contesté, si no recuerdo mal, el mes que se jubiló el secretario, allá por el mes de octubre o por ahí… No, pero ahí ha llovido mucho. Nos puede… Sí, sí, sí. Y desde entonces no hemos retomado el asunto, porque son cuestiones más delicadas y, evidentemente, como usted decía, a la secretaria interventora accidental tratamos de darle las cuestiones menos cochambrosas, menos complicadas y menos difíciles. Y, por tanto, es un tema que no es un tema que nos preocupe sinceramente… No, no, desde luego. Llevamos doce años. Pero al contribuyente, que le costó casi dos millones de euros, sí. Sí, pero pagó la Generalitat valenciana. ¿Que pagó quién? La Generalitat valenciana, no se preocupe. ¿Que pagó? ¿Pagará la Generalitat valenciana? Lo pagó, lo pagó la Generalitat valenciana, sí, sí. Con el plan campo. Hacemos como… Seiscientos doce millones. Sí, sí, como en la película, ¿eh? Que se va la mili y no le va a dejar la novia. Muy bien. Siga Mora, sí, señor Mora. Seguimos con la Plaza de la Generalitat. Lo vimos, señor Moy, que está morustillo. Una furgoneta tuvo un accidente con estas estructuras que tiene, pero es que hoy hay una en el suelo también. Sí, sí. Eh… ¿Qué hacen? No, es que la Plaza de la Generalitat se supone que no era para aparcar, ¿verdad? Señor Mora, o sí. ¿Por qué? Porque era… No sé, era una plaza. Hay infinidad de plazas donde se aparca, o se necesitan. No, no. Ya, ya, señor Mora, pero llevamos tantos años desde que se hizo la Plaza de la Generalitat, que mejor usted no se acuerda para qué era. Se ha vuelto un aparcamiento, está destrozada, está destrozada y cae la peor. ¿Por qué han cambiado las barandillas de cristal por metal? ¿Las barandillas de cristal por metal? Sí. Porque las rompieron los chiquillos. Sí. Pero no se pueden poner… No se pueden poner… Los chiquillos… Ya, ya, si los niños sabemos lo que hacen. Ya, por eso… Pero cuando el seguro paga o eso no paga nadie. Se rompe y no pasa nada, lo pagamos los ciudadanos… Tenemos los ingresos, claro, del propio asegurador, o incluso ahora, por ejemplo, el último… Espera, más una cosa. Yo pregunte y vos contesté. Sí, pero a mí te veo que no te guste la pregunta, la respuesta. Entonces, vamos a ir jugando esto. ¿Qué hacéis? ¿Qué ocurre? O qué… Es decir, ¿cómo lo hacéis para que cuando se rompa algo, cómo se suple, cómo se hace? ¿Señor Moy o Alejandro? Se gestiona desde el ayuntamiento con un informe de la policía local y se reclama la compañía de seguros. Ahora, mi pregunta es, ¿y por qué no seguís con las de cristal que me he puesto de acero o de hierro? Pero es que, ¿me puedes explicar dónde es lo que dices de cristal por metálica? Sí, para eso. ¿Qué dices de acero? Y ahí en el escenario también que quitasteis una para poner otras. En el escenario tenía también de cristal. En el escenario lo que hicimos fue quitar valla de cristal para ganar amplitud en el escenario, no por ninguna otra cuestión. O sea, quita la barandilla para ganar… Sí, cuando hacíamos un concierto había media barandilla, que a veces a la banda música, por ejemplo, le tapaba. Entonces se quitó para que la banda música quepa entera. Y lo pusiste bajo. Se utilizaron algunas de estas piezas para reponer alguna de aquellas dañadas. Sí, sí. Vale. Pero si no reemplaza la dañada, faltan. Hemos la misma. Si me quitas un dedo nos quedan cuatro. Si un crío no hubiera pegado una pedrada, sí tiene razón. Pero hay un seguro, pagará y se podrá popar. Si no sabes quién es el crío que da pegada la pedrada, Óscar… Pero tiene seguro, lo digo yo. El ayuntamiento tiene seguro. Sí, claro. ¿Dónde está? Se lo paga. ¿Dónde está? Pero tienes una franquicia en 600 euros. Si no llegas a 600 euros, lo vas a sumar en el ayuntamiento. Es que al final, el apocalipsis. Gracias, señor Moy y Moreno. Me lo han preguntado mucha gente, ¿eh? ¿Se pueden tirar castillos de fuego artificiales desde tu casa? ¿O eso está estrictamente por fuego y se puede incendiar? Es que últimamente hay muchos castillos de fuego artificiales en Buzón. Igual la gente la da por la pirotecnia. Estamos de fiesta, Óscar. Pues si estáis de fiesta, me alegra mucho saberlo. A ver, Óscar, yo creo que tú conocerás cómo contesto yo. Sí, perdóname. Si arranco yo, contesto yo. Gracias. Dime, dime. Conocerás, igual que todos, que ante anoche fuera noche de San Juan y tradicionalmente en la noche de San Juan siempre se han tirado puetes, se han tirado petardos, se han tirado cajas chinas. Y una caja china no es un castillo artificial. Si fuera un castillo artificial, requiere una serie de requisitos, incluido la autorización de las fuerzas y cuerpos del Estado, la autorización del consorcio de bomberos. Con lo cual, si no hay ningún evento programado de gran magnitud, nosotros no tenemos constancia. Y si tiraron un castillo de fuego artificiales o una caja china, pues tampoco vemos un delito importante o flagrante para actuar. En caso de que ese castillo, esa caja china o ese cohete provocara un incendio, evidentemente, le caería todo el peso de la ley encima al que haya hecho esa infracción. ¿Está permitido? ¿Está permitido? ¿No está permitido? No sé. ¿La especificación es bueno? Está regularizado por la ley. Léete la ley y te enterarás. ¿Cuál? Porque de ley también me guste. ¿Cuál era la que me tengo que leer? Hay una ley de eventos y espectáculos públicos. Si no es un evento de espectáculo público, que es una casa privada, pues, en principio no hay nada regulado. Entiendo que la policía o quien pueda, pues, lo requiera regular. Pero no…, vamos, no vemos que sea una cosa de relevancia que tienen dos cuetes un niño, la verdad. O los mayores. Vale. La quince. Respecto a la policía local, ¿qué actuaciones tienen cuando están en el colegio? Cuando están en el colegio… Sí, cuando van a…, que la entrada en los colegios, la entrada en las salidas. ¿Qué deberían de hacer? ¿Cuál es su visión? Pues, están controlando el tráfico, el paso de cebra de los peatones y ayudando a maniobrar a los autobusos escolares, entre otras. Supongo que tendrán muchas más las… Se lo digo porque… Las innatas de un agente de policía, vamos. Se lo digo porque ha habido quejas de que, pues, lo que pasará, supongo yo, que la mamá corriendo, los nenes… Y, entonces, claro, la gente que, a lo mejor, no tiene nada que ver con eso, ha salido del pueblo y tiene gran franca de miedo. O no aparcan bien o… Sí, eso pasa siempre. Pero, bueno, tomarlo en cuenta, a ver si se puede mejorar, porque puede haber accidentes y, evidentemente, al final la culpa la tienes tú, ¿no?, el que ha aparcado mal. Nosotros hemos dado unas indicaciones que no son unas indicaciones en sí porque es una cosa que, por vocación o dentro del puesto de trabajo, debieran de estar claras y es que la gente de policía que esté custodiando la puerta del colegio indica a los papás que utilicen las plazas de aparcamientos que se crearon en la zona del Rencador de Almendras. Muchas veces la gente para en doble fila y no utiliza esas plazas. Lo deben de hacer. Bueno, pues, vamos a ver si evitamos eso porque hay gente que se enfada y con razón. Pero, de todas maneras, en horas puntuales en un colegio pasa en todos los colegios del mundo, no es una cuestión puntual de aquí. Sí que es cierto que la policía debe hacer hincapié, eso es cierto, pero, bueno, ha habido un caso puntual, que yo sé en concreto quién es, perfectamente, porque he hablado con ella. ¿Eh? Si se le trata de hablar, ¿eh? Sí, 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 por eso digo que está bien. Pero que sabes que en todos los colegios del mundo en la hora de las nueve de la mañana hay un colapso y la gente aparca donde puede porque tú no puedes prever tener aparcamiento para 150 coches. Eso es imposible, no existe ningún colección en que tenga previsto tanto aparcamiento para una hora puntual. Entonces, bueno, pues, se procurará de que la policía regule mejor el tráfico. Creo que es lo que quería decir. Sí, nada más lejos de la realidad. Yo lo digo por eso. Evidentemente sabemos lo que ocurre. Sí, sí. La cuestión es que te toque el especial en eso, que entre todos podamos hacer algo que analice mejor y no se viene a hacer las carencias, sino simplemente se ha dicho de mejorar. ¿Qué función tiene un funcionario del ayuntamiento en la puerta colegio todos los días? Nuria. ¿Famales, Nuria? Tú, por favor. Como concejal de educación la contesta, Nuria. Sí, a ver. La contesta de los niños en el cole a cargo de los profesores es a las nueve de de mañana. Entonces, con el tema del COVID se deben de respetar las distancias de seguridad y todas estas cosas. Y como la entrada al cole es escalonada, el funcionario simplemente está vigilando que los nenes se pongan en su cola, mantengan la distancia, no salga nadie… Simplemente es eso, por ayudar al colegio. O sea, no lo… O sea, como un conseje en encubierto, ¿no? No, un conseje en encubierto no. El colegio no tiene… Sí, pero por el COVID. Solamente la entrada, quiero decir… Ya, ya… El cole no tiene conserje. Solamente… Muy bien. Los ayudamos en la entrada del cole, nada más. Muy bien. También a demanda del colegio. Sí, sí, a demanda del colegio, claro. A demanda del colegio. Vale, vale. Es petición también de un vecino. La calle San José me ha dicho que pasan… Bueno, las bicicletas, ¿sabes qué pasan? Y no hacen ruido y claro, le pegan un susto. Y me ha dicho que si podíais mirar de poner guardias tumbados, o sea, son montículos… Y nada, lo traslado, porque se ve que entre las motos y las bicicletas es peligroso. Pues, al respecto a Óscar, entró hace diez días o por ahí un escrito de la Territorial de Carreteras de Alicante, en la que van a tener en cuenta el que podamos instalar algún reductor de velocidad en ese tramo escolar, porque lo llevamos demandando desde hace ya bastante tiempo, y nos hemos reunido, bueno, Alejandro también, Pepe, el ingeniero que teníamos entonces en Óscar Esplano, en Maisonave, y en principio nos dijeron que no, que no se podía instalar en ese tramo, y ahora parece ser que han cambiado de directriz y sí que… Sí, sí, llévatelo, llévatelo, sí, para hablar… Que va, llévatelo, pues llévatelo, pues tampoco pasa nada. Si aguantemos aquí. Bueno, pues eso, que se lo han tenido en cuenta y simplemente nos queda quedar con las chicas que presionan la carretera para ver cómo lo podemos hacer, pero sí lo vamos a tener. Otra. Señor Morán, ¿para cuándo el pabellón cubierto? Qué buena pregunta. Aunque usted votó en contra, no sé qué prisa tiene, pero bueno. Es muy sencillo. Aquí Martínez tiene el pliego ya hecho y hemos hablado de empezar… Íbamos a licitarlo ya, pero como la Diputación este año solo ha puesto 50.000 euros y los 900 restantes los ponen el 2022, vamos a iniciar el trámite, se lo pasan en septiembre, aproximadamente, octubre, la licitación, para empezar la obra ante el final de año. Espero que no le pase lo mismo que a los de la DANA, de la Vega Baja. SEÑOR MORÁN DE LA VALENCIANA. SEÑOR MORÁN DE LA VALENCIANA. SEÑOR MORÁN DE LA VALENCIANA. Y los de la Llereta Valenciana, aquí en la plaza de la Llereta, hemos toque pagar a nosotros, a los ciudadanos. Muchas gracias, señor Morán. SEÑOR MORÁN DE LA VALENCIANA. ¿Para cuándo va a sacar alguna plaza de limpieza al ayuntamiento o solo va a ser empresas privadas, señor Morán? SEÑOR MORÁN DE LA VALENCIANA. 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 privadas, la que hace la limpieza... No, no, se lo explico yo. Usted habla de limpieza, la que hace la limpieza de... No, el general ha dicho general. Es que no me escucha, ¿qué problema es que no me escucha? Ha dicho empresas privadas que hacen cosas que no... Ha dicho limpieza y servicios... Ha dicho Rajoy. Entonces, la limpieza de las calles la está haciendo personal, temporal, laboral. No es una empresa privada. Y vienen motivadas por un proceso de selección que se hace anualmente, cada dos años, en la que hay una bolsa de trabajo. Con lo cual, la limpieza de las calles no es una empresa privada. Son personas seleccionadas después del proceso. Y los servicios múltiples son funcionarios. Todo lo que son labores de mantenimiento que no son complejas y, bueno, se pueden hacer con medios propios, se están haciendo con personal del ayuntamiento. Tanto interino, como funcionario, como personal laboral temporal. ¿Y limpieza? ¿Qué limpieza? Coño. ¿De edificios públicos? Ah, bueno, claro. ¿Qué lo sabe, eh? No, no. Usted ha dicho limpieza, añada edificios públicos. La limpieza de edificios públicos está externalizada como está en el 99,8% de municipios. Ya, pero... Y me parece que es una función bastante mejor que si lo hacen a través de funcionarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú tienes un contrato con una empresa a la cual le puedes exigir ciertas cuestiones o incluso, en un momento dado, por una causa de enfermedad, una baja o una incapacidad temporal, de forma inmediata tienes repuesto ese servicio y se ejecuta de forma inmediata. Con lo cual, ya le digo que no vamos a sacar ninguna plaza de limpieza de edificios públicos porque va a seguir con gestión en directo. Muy bien. Así usted podrá dirigir mejor. Ese es... En el último... No, en el último pleno tuvimos... Hicimos desde casa, ¿sí? Después, uno de los fans, tanto nuestro suyo como mío, pues hizo ahí, que muy bien, hizo unas preguntas sobre el vallado del parque... ¿Lo habéis solucionado? Del parque Corch. ¿Del parque? Del parque Corch. ¿Es Corch? No sé. Sí, Lucas Corch. Lucas. Del parque Lucas Corch. Sí, lo habéis reparado. Sí, se tensaron todos los latiguillos de alambre y se va a reponer el vallado, en cuanto se pueda. Muy bien. Y de aquí un saludo a nuestro fan, que sí que vemos lo que contestan, que vea que funciona todo. ¿Habéis visto las grietas que hay en el parque? El parque este de aquí, del lado de la guardería, hay unas grietas importantes de hormigón, de hace ya bastante tiempo, y hace tiempo también se vieron dentro de la consulta, y entonces, no sé, ¿lo habéis arreglado ya? ¿Tenéis planeado arreglarlo? Son grietas provocadas por los asentamientos normales de ciertas construcciones. No hemos visto que sea un peligro, los técnicos fueron y no consideran que sea un peligro excesivo, por lo cual, si no nos dicen lo contrario, de momento, no nos han dicho que sea peligroso. Pero sí que lo tenéis en cuenta. Sí, sí, sí. Y se ven, desde luego se ven, hemos estado viéndolas, sí, sí. Pero no consideran que sean peligrosas, por tanto, no hemos actuado. Vale, vale, vale. Pues, nada más, yo creo que, ¿eh? 20 preguntas, está bien, ya. Muy bien. Muchas gracias, señor Ripoll. Oye, la pregunta, ¿no? ¿Duele a nadie la oreja por la mascarilla o a mí solo? Es que a alguna la apreten, es que agárrate a alguna que no aprete mal. A mí fue mal de cada vez, si no. Oye, ¿podemos? Compromís, ¿tiene alguna pregunta? Sí. A ver, teníamos varias, pero aquí el compañero se ha hecho con todo. Quiero retomar algunas de ellas. Mira, la licencia de las parcelas abandonadas, que, ¿sabes que yo en el lado tengo una que...? La peor, la segunda peor. Supongo que habrá más como esta, ¿cómo está el tema? ¿No se puede hacer nada? Como la tuya, pues, ponemos el micro. Como la tuya, no, Irene. La tuya está entre, vamos, es top tres, seguro. Bueno, Pepe, no sé si tendrá más información que yo, ya sabes, el propietario... ¿Y no llegáis a la parte esta que os dejan intervenir en el ayuntamiento? No, no hemos conseguido, no hemos conseguido... Hemos intentado también ir por la vía de justificar y justificar la urgencia, la necesidad, el tal, el cual, el tal, pero luego al final puedes tener un conflicto de reparos de la actuación y es delicado. Bueno, sé que lo sabes, es delicado. Nosotros... si pudiera entrar hoy mismo y la limpiaba entera, pero es difícil. porque es que mis vecinas están iguales, es que sales a tender la ropa y las ratas están allí saltando de día, noche, noche, de noche, y en casa no entran porque tengo gatos, se nos estarían dentro de casa y serpientes y todo lo que puedes imaginar y más. y cada vez más, 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 bueno, era por si que no lo dejéis, que sigáis. No, 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 créeme que... Si hay alguna que está como la mía, pues igual que la mía. Créeme que está entre las tres peores y el oficial de policía es una parcela que la tiene muy en cuenta, por la que pasan muy a menudo, por la que levantan la puerta peatonal que está en el suelo, por la que... Y pasa tiempo que no entran ya porque ya no entran y la puerta ya de hierba que hay. Ya, ya, entran y revisan por si pudiera haber algún indicio de que alguien se hubiera podido meter, en fin, un desastre. Pero lo tienen en cuenta. Vale, otra cosa es el alumbrador, hablando del alumbrador desde el de los patos, está por renovar. Sí. No sé si la parte principal es allá o no. Que tengáis en cuenta que cuando son, sí puede ser, bueno, lo del LED, está claro que vais a poner LED, pero también regulables porque por la noche, en verano, hace mucha luz y no se puede estar en la calle. O sea, no te puedes sentar a ver la tele en la calle porque no la ves de luz que tienen las parolas. Yo sé que muchos pueblos son regulables y por la noche va con la intensidad. Las de los patos sirenes, creo, si no me equivoco, creo que es la única, es el único circuito que tiene el reductor de flujo. Sí. Pero mi calle es de... Sí, sí, toda la organización. Pues no solo. Lo que pasa es que sigue siendo un alumbrado halógeno con muchos vatios y yo creo que el equipo de gobierno tendrá previsto la sustitución a corto plazo porque este año se va a cambiar el alumbrado de Piznella. Piznella, sí. Se va a cambiar a LED y probablemente el siguiente paso porque el llano ya lo tiene. Nos queda Bonalba, creo, en alguna parte. Carril lo tiene. Bonalba está... Sí, Bonalba quedará en diez farolas. Y Playa o más. ¿Cuánto Playa o más? Entonces, a corto plazo se hará. Sí, pero de todas maneras es la alumbración que más reciente tiene la iluminación. La avenida de los Patos fue la última en renovarse. La avenida, sí. Pero las calles... La avenida, sí. La avenida, sí. La calle es una calle que de noche no pasa nadie andando. Sí, sí, sí. Ahí con una luz penúe sobra. No hace falta algo. Cambiar la bombilla, ponerla... No, pero por tu sugerencia, porque yo técnicamente no lo sé, voy a ver si a lo mejor se puede reducir más el flujo de intensidad para que alumbre menos. No lo sé. Lo voy a... Ya, pero al final esto es una apreciación subjetiva. Es decir, hay gente que prefiere más luz porque está menos segura. Entonces, como es un tema subjetivo, pues veremos qué hacemos. Lo estudiaremos. Sí, pero mira, en la avenida principal, en la carretera, que sí que hay gente que pasea, yo no entiendo que haya luz, pero por mi calle, te digo yo que a partir de las 12 no pasa nadie andando. Pasa nadie andando. Bueno, pero es que no solamente por peatones, es también por la seguridad vial de un vehículo, ¿eh? Sí, 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 pero los vehículos no le hace falta tanta intensidad. Pero bien, si se puede hacer, que se regule. Si no, después, mira. Cerraremos de entorno. Bueno, ok. Otra cosa. Sé que hay un censo de perros peligrosos. Sé que hace poco hubo un accidente muy desafortunado cerquita. ¿Eso se controla? ¿Se puede regular? ¿Se puede hacer algo para que no vuelva a pasar? No. Regular. A ver, no, déjame terminar. Porque es que no quiero entrar en debate que no… A ver, está todo regulado, Irene. Hay una ley que habla perfectamente de la legislación, de la tramitación y del procedimiento administrativo de la ley de los perros potencialmente peligrosos. ¿A qué te refieres? ¿A que estemos cada uno en su casa a ver qué pasa? No, a ver, a que si todos los perros potencialmente peligrosos están censados. Ya, y eso… ¿Hay alguna forma de decir que todos los coches llevan seguro? ¿Hay alguna forma de saber que todos los coches van con una luz fundida? Pues la ley ya está y nosotros intentamos fiscalizar y controlar todo lo que podemos, pero dentro de una propiedad privada que fue el caso y además el perro estaba atado y muchas más cosas que no hay que decir aquí, pues oye, pues nosotros, como todos los ententos, creo que intentamos cumplir y hacer cumplir la ley en lo máximo posible. Pero vamos, tener un policía en cada esquina para que no roben un cable o tener un policía en cada sitio para que un perro no muerda, pues entender… Pues regulado está. Regulado está. Si todos tú… La gente sabe dónde están los perros y la policía no sabe. Pasar por casa, saber que está censado, ya me sobre, no quiero que vayas persiguiendo. No, el censo, Irene, de perros potencialmente peligrosos crece semana a semana, precisamente por eso, por los requerimientos, pero no sabemos tampoco dónde están todos los perros potencialmente peligrosos. Pues eso es. Yo en Los Patos me entero de que hay un perro potencialmente peligroso en una parcela que en la que no sabía que lo estaba, es decir, es muy difícil, pero sí que el censo crece, sí que con las campañas de vacunación que hizo nuestra compañera Carmen se instaba a todos los propietarios a que obligatoriamente tuvieran que censarlos y querían aprovecharse de la campaña, si no me equivoco. Sí, sí, era obligatorio. y bueno, pues intentamos que estén todos que estén todos registrados. Vale, pues nada. Y por último, el acto ciclista que el corto todo el cartero y todo, no sé si tendréis ya un informe o la una, no sé cómo decirlo, ¿qué os ha costado? Sí, te lo puedo decir. Es una valoración del corte. Te lo puedo decir. Muy fácil. Mira, gastos cuantificables, cuantificables, porque ya creo que estará la factura y quedó presentada. Sí, yo tengo también agua. Creo que son 250 euros de cinco detalles que dio el ayuntamiento de Bussot a los campeones de España que se proclamaron aquí, que eran cinco. y las dietas de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los voluntarios y de la organización. Pues a lo mejor todo, mil euros, por ahí. Perfecto. ¿Más calma? ¿Más calma? Sí. ¿La cámara que está no tenéis en la rota? ¿O no? Esa que es... ¿Hay más cámaras? No, no, habían dos puestos que se quedan un poco de secos y Jorge la ha reforzado. No, nosotros tenemos esos... Pues mira, era necesario por dos motivos. Uno, porque en esta última época de restricciones se nos estaba colando chavales, porque no creo que fueran adultos, se están colando chavales en el polideportivo y estaban haciendo algunas trastadas. También recientemente, hace unos meses, en uno de los comercios que hay en la pequeña zona comercial frente al segundo acceso del polideportivo, también sustrajeron una botella... Es que la cámara que hay en el mástil más alto es una cámara robot que gira en 360 grados. ¿Vale? Entonces, en función de lo que interprete la gente que está, pues a lo mejor la tiene orientada al Valle del Ado o la tiene orientada a la salida de Fijona. Esa cámara es una cámara que puede cubrir cualquier punto desde la altura. Necesitábamos una que cogiera la avenida del País Valencia para proteger un poco la entrada del polideportivo municipal y ver qué vehículos acceden. ¿Y la actividad que viene evidentemente de la comisión local? Esa es una cámara, Óscar, lectora de matrículas. Esa es lectora de matrículas porque las otras... Entiendo lo que estás diciendo porque al final ves muchas cámaras allí. ¿Vale? Las cámaras que hay... muchas de las cámaras que quedan en el retén de la policía son cámaras súper antiguas. Incluso algunas no tendrán ni HD. O sea... Y no son lectoras de matrícula. Entonces necesitábamos una cámara que pudiera leer la matrícula. La matrícula. ¿En Bussor? La única que he visto yo así es enfocándolo como... Me ha indicado encima en la farola... No, pero es que no solo aquí... Solo el semáforo va a ser difícil, Óscar. Poner el semáforo no va a ser difícil aquí. Nosotros tenemos el... Ya, ya. Poner el semáforo. Poner el semáforo. Pero, Óscar, tú la... Perdona, en la zona de la Nucía, de Finestral, de Benidorm, en todas las rotundas hay una cámara adentro que se coge, vamos. No es el único sitio donde... Pero, vamos, la empresa instaladora que son los técnicos interpretaron que el mejor sitio y la altura era esa y ya está. Yo le he dicho que la SIGNO le fotografó a toda la comunidad que la Nucía en todos los sitios y en las horas porque es irrelevada al así de frente no habrá visto todo. Pero, ¿por qué ha visto a todas las cámaras del mundo, entonces? ¿Qué le decís? Ah, vale. Bueno, perdón. Estaba hablando... Era el turno de compromís. Perdona, Irene. Bueno, ya está. O Alicia. Yo, de momento, ya. Tengo dos preguntas. No sé si vos ha pasado en casa pero no es una cuestión particular. Sí, sí. Es que hay apagos de llum que no duran nada. Sí. Y no sé si esteu al tanto de eso. Sí. Es que no es porque tenemos en casa ordenadores, electrodomésticos y todo eso que es poder estropejar y no me pasa a mí sola. Es que me interesa que le pasa a más gente y, sobre todo, en el... No, no, a todos. Lo pasaba a todos. Lo pasaba a todos. Un tiempo. Mira, le iba a enviar un WhatsApp al responsable de la zona y me dijo, buenos días, son disparos de línea de 20 kilovatios que os afectan. Estamos recorriendo la línea para encontrar el porqué. Te aviso en cuanto localicemos. Gracias. Un saludo. Y me va a decir que van a localizar la ruptura y que ya la van a reparar. Y eso fue en mayo. Esto fue... 1 de junio. Esto va a ser el 1 de junio. Va a haber... Sí, finales de mayo, primer de junio. Yo creo que fue a 15 o 20 días que no tiene. No sé si vos pasa. A mí no me pasa ya. R, no. No pasa. Si el primero no es ese. Sí. No es que ellos nos van a ir a la marina. Vámonos, ya. I la última pregunta, abans de lo que he preguntat, Oscar, porque ahí se me preguntan, que en el Parque de Lucas, jo vaig dir también hace tiempo que el camino que bajaba por el costado del barco del racón, bueno, lo que era ahora es para poe de piso, estaba afonado por la pluja y quería saber si eso habíeo reparado o tirado arena o algo, no sé cómo se veía... No se veía... ¿Pero te refieres a Alicia al camino dentro de la... Sí, al camino de la terra que va... Dentro del mismo parque. Sí, bueno, está al lado... No, en la puerta del racón, más o menos, ¿no? Sí, en la puerta del racón y la valla. Y la valla es que no había un gran... Estaba afonado por la pluja, por la que siga... Y yo vení que miraré... Va a tronar a fer de hormigón, hicimos de hormigón todo lo que es la rampa, hasta la parte trasera del racón y todo eso, pero no sé si esa punteta se ha fet. Yo creo que hay una punta de us, creo que... Porche, vale, pues lo miremos. Lo tendremos en cuenta. Sí, lo miraremos, creo. ¿Alguna cuestión más? No, pues gracias. Feliz verano, porque no tenemos pleno supuestamente hasta agosto. Y nada, gracias. Se levanta la sesión. Gracias.